En el número 15 está Gigi Jackson, un power forward muy atlético con brazos largos y buen defensor. Es capaz de tirar con fiabilidad de 3 puntos. Media NCAA lo quería, pero después de dejar tirados a Duke y North Carolina, se enroló en South Carolina, donde tendrá todo el protagonismo. Si tiene buena temporada, podría estar entre los 10 primeros picks sin problema. Para el número 16 tenemos a Grade y Dick. Dick es un excelente tirador, seguramente el mejor de Stedra, pero no solo es un tirador, ya que puede hacer más cosas. No es mal defensor y puede finalizar por encima del aro, algo que le da mucho mal. Dick está siendo una de las grandes sensaciones del principio de la temporada en la NCAA. Juega para los actuales campeones, los Kansas J-Hops. En el número 17 está Aussard Thompson, el gemelo Damen-Thompson, prospecto situado en el número 5. Aussard es un alero muy atlético que juega en la over time elite, buen pasador y finalizador. Tiene cierto tiro desde el catch and shoot, pero a la hora de crearse su tiro desde el bote es incapaz de anotar. En muchos drafts está entre los 10 primeros, pero para mí esa incapacidad de crearse su propio tiro le hace bajar muchos puestos. Brandon Miller es el 18. Miller es un ala pivot que puede botar el balón con solvencia, crearse su tiro de media distancia. Otra cosa es el trick, en el que por ahora no tiene ninguna consistencia. Tiene muy buen instinto reboteador. Veremos cómo le van a la bamba. Quizás sea uno de los chicos que apuesta por quedarse un segundo año en la NCAA para intentar subir puestos en el draft, ya que este año es un draft de mucho nivel. Para el número 19 tenemos a Kalel Elwer, un pivot ágil con buena visión de fuego, capaz de tirar de 3 puntos. Otra cosa es que sea consistente, pero el tiro lo tiene. El punto fuerte de Elwer es la intimidación al rebote y el pick and roll. Si demuestra que tiene tiro puede subir bastantes puestos. Juega para Oregon en la conferencia Pac-12, una de las mejores de la NCAA. En el 20 está situado a Mary Bailey, escolta que juega para UCLA. Bailey es rápido, muy buen finalizador cerca del arc, con un gran crossover y buen atletismo. Su debilidad es el tiro exterior, donde no se prodiga en exceso ni tiene buenos porcentajes. Bailey puede ser otro de los que adopte a un segundo año en la NCAA. Para el 21 tenemos a Jordan Walss. Walss juega en Arkansas, mide 2-0-4, pero tiene envergadura para jugar también Dalapip. Es muy atlético, con buena capacidad de tiro y pase. Walss va a tener complicado tener muchos minutos en Arkansas, por lo que puede bajar bastantes posiciones en el draft. Fled Love es el 22, Kalef está en su tercer año universitario, es uno de los mejores. Es un combo guard totalmente preparado para rendir en la NBA, ya que decidió quedarse en la NCAA para ganar el título que se le escapó a North Carolina en la final. Kalef es muy buen atacando al aro, tirando desde el triple o de media distancia. Su único punto flojo es la defensa, bastante mejorable. En el 23 está Nikola Durisic. Nikola es un gran tirador y pasador. Últimamente ha subido muchos puestos, ya que este verano jugó contra los gemelos Thompson y literalmente se salió. Con 2 metros tiene muy buen tamaño para jugar de escolta. Quizás algún equipo arriesgue por él, eligiendo lo más arriba. Mark Mitchell es el 24. Mark en la mayoría de los Monk Drag aparece en segunda ronda, pero para mí tiene que estar aquí, ya que su pretemporada y su inicio de temporada está siendo impresionante. Estaba predestinado a un Duke a ser la tercera o cuarta opción en ataque, y ahora mismo es el que lidera el ataque con eficiencia. Si aguanta este ritmo, seguro que está en primera ronda. Atlético, con tiro exterior y defensa, un 3 and D de libro, y quizás algo más. Para el 25 tenemos a Marcus Sasser, base de los Houston Cougars. Sasser está en su cuarto año universitario, se ha cocinado a fuego lento, es un defensor de élite y gran tirador exterior. Un base muy completo, además es un gran lead. Quizás lleva a los Cougars hasta el título. Veremos. En el 25 está Julian Strouder, puertorriqueño nacido en Las Vegas. Strouder es un 3 and D, buen defensor y reboteador ofensivo, bastante más atlético de lo que parece. Quizás se caiga de primera ronda, a ver qué año tiene en Gonzaga. Para el puesto 27 una apuesta personal, Trevon Brasil, seguramente el jugador que más ha evolucionado en toda la NCAA en el último año. Con 2'08 puede jugar de pivot, tiene un triple consistente y es ultraatlético. Es lo que debió ser Sarif O'Neill. Si tuviese ese apellido y no Brasil, probablemente pelearía por los 10 primeros puestos del draft. Suele aparecer en el final de segunda ronda, pero si Claxton o Mitchell en la NBA sin tiro cobran 18 millones, este chico tiene que estar en primera ronda. Arthur Caluma es el 28. Caluma es un alero fuerte y físico que ataca bien el aro y tiene buenos movimientos en el poste. Otra cosa son los lanzamientos exteriores, donde no destacan exceso. Caluma será otro que quizás opte por un segundo año universitario. En el 29 está Leonard Miller, a la pivot que juega junto a Scott Henderson en el Ignite de la Gilly. Buen tirador de media distancia y potente físicamente, si sigue evolucionando quizás escale algunos puestos. Para cerrar la primera ronda en el puesto 30 está Kyle Filipowski, vivo de 7 pies que juega en Duke. Se le ve algo verde en su primer año, pero tiene muy buen tiro exterior e intimidación. Quizás también tenga un segundo año en CW. Con este vídeo termina el repaso de la primera ronda. Gracias por vuestro tiempo, like y suscripción ayudan a crecer el canal.